vamos a continuar la conferencia de prensa de Atlético Nacional la primera pregunta es para el profesor Hernandario Herrera ¿tiene alguna pregunta usted? ¿qué hacerse a usted mismo profesor? en este momento soy periodista ¿cierto? y una pregunta para el profesor Hernandario Herrera es cómo va a ser la alineación de mañana ahí entro yo y buenos días a todos y mañana pues iremos con Kevin Mier en el arco Jason Candelo Manuel de Oliveira Cristian Castro y Danovis Vanguero en el medio estará Sebastián Gómez Andrés Andrade Gio Moreno Dorlan Pabón Jeffrey Runduque y estará Daniel Mantilla los emergentes antes de que me pregunten por los emergentes serán Aldair Quintana Nelson Palacios estará Álvaro Angulo Alexander Mejía Valdomero Perlaza Tomás Ángel y me falta Jarlan Barrera y John Duque perdón John Duque Jarlan Barrera Valdomero Perlaza y Tomás Ángel y antes de que me pregunten por Felipe Aguilar a Felipe Aguilar le voy a dar más tiempo para los otros partidos que sí podemos comenzar con las preguntas de los colegas bien pues nos dejó sin preguntas pregunta Carlos Gamboa RCN Televisión se prepara Darío Laya Deportes Chicho Betancur no no ya no es necesario no mentiras profe ¿cómo está? los maté los maté espero que se encuentre bien profe ¿qué conclusiones saca usted del partido entre Don Secal a veces los técnicos dicen que es más complicado enfrentar dos veces al mismo rival en tan poco tiempo ¿usted cómo analiza esta clase de partidos esta clase de encuentros que son tan cercanos y que seguramente también van a variar los planes de juego? pues a ver no creo en que puede variar ya nos conocemos yo creo que por eso les di la alineación ya ellos conocen ya el funcionamiento de nosotros nosotros conocemos el funcionamiento de ellos y ya es lo que los jugadores hagan dentro del terreno de juego pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia se prepara Samuel Vázquez de Fútbolet Hernán muy buenas tardes muy buenas tardes Hernán mucho se ha hablado de este nacional en ataque pero quisiera que usted me diera los tres conceptos que más le gustan de este nacional en fase defensiva muchas gracias en fase defensiva un equipo sólido un equipo que ya muy poquitos goles en contra de lo que estamos nosotros tenemos dos defensas muy jóvenes ahora hay un arquero muy joven y yo creo que eso también hay que mirar a nivel nacional e internacional también que esos dos jugadores es el futuro de nacional entonces uno está contento con ese grupo y defensivamente pues ha sido unas buenas coberturas se han hecho unos muy buenos respaldos y yo creo que ahora nosotros somos de salir o regresar lo están haciendo muy bien también pregunta Samuel Vázquez de futbolete se prepara Jamie Sierra el diario gracias David buenas tardes Hernán Darío dentro de pronto usted tendrá dos sagas centrales que ya le conocen de tiempo atrás Felipe Aguilar Emanuel Oliveira Cristian Castro y Juan David Cabal desde su concepto qué tan diferentes son esas sagas centrales y qué le puede aportar cada una al estilo de juego nacional será posible ver un cambio de saga central dependiendo del rival al que se haya enfrentado nacional gracias a ver nosotros antes no teníamos esos cuatro jugadores ahora los tenemos una competencia muy buena tanto para Aguilar como Oliveira que eran los que venían jugando ahora llegó Cristian Castro y Cabal que lo están haciendo muy bien también entonces ahora es una decisión del cuerpo técnico ver qué jugadores qué defensas centrales son para para diferentes partidos o sea en eso vamos a mirar o de pronto le damos continuidad a una dupla y porque de ahora en adelante va a ser complicado porque no podemos perder muchos partidos de acá hasta el final pregunta Jamie Sierra del diario se prepara Juan Felipe Velázquez de Babel profe buenas tardes profe preguntarle usted cómo está gestionando el tema de la suplencia de Harland cómo lo ve a él porque es un jugador que en cualquier equipo sería titular y pues me imagino que para él no está siendo fácil pues que tenga que entrar a rematar los partidos y por otro lado profe usted por qué cree que ya que nos dejó sin preguntas por otro lado usted qué cree que por qué no le dieron antes a usted esta oportunidad profe porque en su momento cuando estaba como interino trajeron a Autori o por qué cuando se la jugaron por un proyecto del ADN de Nacional con técnico de la casa optaron por Alejandro Restrepo y no por usted profe no se cree a veces mucho en lo que en el técnico formado en casa en el que viene pronto esa vieja escuela qué pasa ahí profe gracias muy buenas tardes pregunta difícil pero bueno lo voy a tratar como la respondo cierto lo de Harland Barrera nosotros confiamos en Harland ahora hay unos jugadores que andan muy bien cierto lo que es Giovanni anda bien Andrade anda muy bien también en su puesto entonces ya Harland tiene que para mí es un jugador y muy importante para nosotros ya sea empezando o de emergente porque nosotros tenemos que seguir en el mismo en la misma estructura y en la misma forma de jugar pensamos más en el juego de él también y la otra no 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 estoy muy preocupado por eso estoy más preocupado porque Nacional salga adelante y ya cosas vendrán mejores pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel se prepara José Luis Alarcón de ESPN muchas gracias un saludo para el profesor profe está usted de pronto ocupado preocupándose por el nivel de lo que se llaman los suplentes de Nacional es decir vemos un once titular que sale casi que de memoria y que juega muy bien pero que de pronto por las lesiones o por los niveles no tiene mucho recambio para enfrentar una carrera corta y definitiva como lo son los cuadrangulares usted está ocupándose de eso gracias buenas tardes no en eso estamos en eso estamos trabajando el cuerpo técnico y junto con los médicos también de tratar de que casi todos estén en su mismo nivel porque usted sabe que a veces en la foto del título aparece el que no juega entonces nosotros estamos en eso nosotros nunca descuidamos a los que son emergentes son emergentes porque no tenemos sino que armar nos dan la posibilidad de jugar con once no más pero entonces nosotros tenemos que estar los otros que no juegan tienen que estar disponibles para cuando les toque jugar pregunta José Luis Alarcón de ESPN se prepara Néstor Restrepo de Frecuencia gracias David profe me alegra saludarlo dicen por ahí que un mago nunca revela sus secretos profe pero Giovanni dijo otra cosa el fin de semana ¿no? profe yo sí quisiera preguntarle por ese secreto el secreto que ha tenido para recuperar jugadores que pronto cuyo nivel se había venido un poquito abajo y recuperar jugadores que tenían paras extensas de hace mucho tiempo que venía por lo menos el tema de Giovanni Moreno de la Liga de China y ver jugadores como Vanguero Andrade el mismo Giovanni que han recuperado demasiado nivel y tienen un nivel superlativo tanto en lo individual como en lo colectivo ¿cuál ha sido esa charla? profe ese trabajo frente a frente hombre a hombre que usted ha hecho con esos muchachos para que le veamos ese nivel en Atlético Nacional a ver José Luis buenas tardes hoy para que no dañaran la cabeza les di la alineación ¿cierto? entonces yo creo que no es un secreto pues sí y yo cada rato prendo el televisor y veo jugar al Real siempre lo mismo al Manchester siempre lo mismo al Liverpool siempre lo mismo pues ¿qué me voy a preocupar? yo o sea ¿qué voy a esconder? yo una alineación ahora que casi es la misma que viene jugando entonces no voy a esconder nada no es secreto el secreto está en lo que hagamos en la semana ese es el secreto pero los jugadores van a siempre ustedes van a siempre a ver lo mismo tenemos 25 jugadores todos tienen que estar disponibles para jugar lo otro José Luis eso como que hay una comunión con todos ¿cierto? acá hay una unión de grupo muy fuerte ya yo creo que hay que valorar también lo que está haciendo nuestro presidente y la junta directiva del Atlético Nacional por por hacer una comunión con todos los jugadores y con todos los que pertenecemos a la institución pues yo creo que ahí uno ve la alegría nota mucha cosa y hay mucha hay mucha hay mucha unión o sea hay mucha unión que no sé diferentes maneras de nosotros manejar los grupos a mí me gusta manejarlo así soy sencillo no me complico mucho en las cosas y por eso los jugadores están tan libres tan libres y creo que están brindiendo pregunta Néstor Restrepo de Frecuencia se prepara Jorge López de Deportes gracias David profesor Hernández Hernández Herrera unido a la pregunta anterior de José Luis yo sí me quiero sentar específicamente en un nombre Andrés el Riffle Andrade usted prácticamente le dio un nuevo rol en dentro de la estructura de juego usted se acercó a él como lo motivó porque vemos que responde muy bien en la cancha a ver muy buenas tardes Néstor cierto Néstor Néstor yo llevo 10 años en la institución el Riffle hace 2 2 3 años llegó acá me parece y bueno hace 2 años estoy de Tadel estoy hablaba con él cuando él pasaba por acá por donde estamos entrando las menores siempre hay una comunicación buena con él y yo le preguntaba unas cosas de pronto él se me arrimaba y yo a lo último pues viendo jugar a Nacional iba al estadio viéndolo por televisión pues veía que que de pronto en el estilo mío en la estructura mía de pronto podía tener otro puesto eso fue lo que hice cuando ya me dieron a Nacional pues lo ubiqué en el puesto que yo quería y él lo entendió y lo asimiló y es un jugador que me está dando mucho que ha aumentado mucho su nivel y Dios quiera que termine bien que termine bien porque es un jugador de muchas condiciones última pregunta de Jorge López de Deportes G5 hola profe qué tal buenas tardes saludo cordial cerremos esta conferencia de prensa profe hablando de la historia de Atlético Nacional 75 años de historia usted hizo parte de la época donde se enmarcó el nombre Atlético Nacional a nivel nacional e internacional cuéntenos cuál fue su referente de esa época profe donde Nacional empezaba a marcar ese nombre de manera internacional y ahora que lo vive ya como empleado y director técnico cuál cree usted que puede o cuál cree usted que ha sido el jugador más influyente que ha tenido Atlético Nacional dos épocas muy diferentes no profe pero con usted ahí como protagonista a ver yo vivía en Caldas me crecí en Caldas nací en Angelópolis y toda mi vida yo tenía un radiecito donde me volví hincha de Nacional en ese tiempo eran dos jugadores muy importantes que eran Jorge Hugo y Fernández y Tito Gómez entonces esos eran los referentes míos pero por radio por radio ya después cuando ya hice parte del Atlético Nacional pues había muchos referentes que uno admiraba mucho como Raúl Navarro Pacho Maturana Semenewis El Surdo López o sea que había muchos jugadores que eran referentes de la institución y yo viendo este muro donde estoy en la conferencia o sea quién no admira todo esto lo que es nacional y todos los jugadores que han pasado por acá entonces casi todos somos el que juega nacional es porque es buen jugador y por eso estamos acá en este muro entonces uno se siente muy muy orgulloso de hacer parte de esta institución de tener el ADN de esta institución de defender este escudo que es lo que uno siempre defiende y como yo le digo y tener una gran hinchada yo creo que lo que más admirar de este nacional en toda la historia no es que el nacional tenga esta hinchada ahora la hinchada nacional siempre ha sido así siempre ha sido ha llenado el estadio nosotros abrimos un camino importante en esta institución y para llegar donde está entonces hay que los que llegan tienen que seguir siguiendo el camino de jugar bien y de ganar título termina la conferencia de prensa de Atlético Nacional agradecemos la presencia del profesor Hernández Darío Herrera de Nelson Palacio y de Dorlan Pabón o tiene alguna otra sorpresa para la hinchada de Palacio de este profesor no la nómina del clásico que profe no hoy los mate le reconozca que los mate muy buena profe muchas gracias feliz tarde para todos muchas gracias